Muy buenas chavales, finalmente se han cumplido los pronósticos que avisamos hace unas horas. Julián Muñoz, tras el sedado, nos ha dejado hace tan solo unos minutos. A los 76 años, el antiguo alcalde de Marbella ha copado la prensa del corazón y sobre todo en la etapa en la que estuvo relacionado con Isabel Pantoja. Lo que sí es verdad es que consiguió unir a la familia en sus últimas épocas y también hay que decir que lo que están diciendo las redes sociales no es que sea bonito porque sobre todo están destacando el gran secreto que ha llevado a Julián Muñoz hasta los últimos días que es dónde está el dinero de Marbella. La gente está recordando que no ha devuelto ni un solo duro. Si bien Isabel Pantoja tuvo multas millonarias, tuvo una pena de cárcel, Julián Muñoz ni cumplió la pena de cárcel completa ni tampoco devolvió el dinero. Aunque es verdad que para mí es muy fuerte que se recuerde todo esto en un día como hoy, lo cierto es que es la única sombra que tiene Julián Muñoz. Yo creo que nadie, nadie, nadie está contento de ver a una persona sufrir y en los últimos años Julián estaba calabérico. Se había recuperado, porque es verdad, se había recuperado. Hace un par de años se le veía más fuerte y encima el estar otra vez con Maite parecía que le estaba sentando bien, pero en los últimos meses ha tenido un bajón bastante importante. Desde aquí, darle nuestro pésame a la familia, a las amistades y espero que vosotros dejéis mensajes bonitos y darle like a este vídeo como homenaje. Comentad, opinad, suscribiros. Un beso enorme. Chao, chao, chao. Chao, chao.